Evangelio de hoy, jueves 2 de febrero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos. Luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él, Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, Hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer ya entrada en años, Que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, Volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, Lleno de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, para comprender mejor las palabras de este santo evangelio, Apoyémonos en los siguientes cuatro puntos de reflexión. En este primer momento, Meditemos sobre esta proclamación. Cristo, la luz del mundo. La presentación de Jesús, Es lo que celebramos precisamente el día de hoy. También conocido como Día de la Candelaria. Ambos títulos de esta celebración, Tienen su significado trascendente. El primero, Señala que el primogénito, Es consagrado a Dios. Manifestando que Jesús, Es entregado a su servicio, Y sellando que Él es plenamente del Padre. El segundo, Define que Jesucristo es la luz, Que viene a separar la oscuridad, De la humanidad. Por eso se le conoce como Día de la Candelaria. Pues una candela, Es una luz, Pero Cristo, Es la luz sobre toda luz. Sin esta luz, Ninguna otra podría iluminar. El evangelio nos deja claro, Que sólo Cristo debe brillar, Que nosotros ni nadie, Puede suplantar esta luz verdadera, Ya que sólo uno fue quien murió por nosotros, Y resucitó, Para iluminar el camino hacia el cielo. Renunciemos a los protagonismos, Y a querer sobresalir por nuestros méritos, Por los triunfos, O nuestra posición social. Bajémonos del árbol que tenemos, Para que Cristo llegue a irradiar nuestras vidas. Él nos enseña que el camino a la eternidad es posible, Y nos guía para que podamos llegar a Él. Dejémonos iluminar por Cristo, Luz que alumbra a todas las naciones, Y esperanza nuestra. En un segundo momento, Analicemos esta frase. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, Varón justo y temeroso de Dios. La misión de Jesús estaba manifestada desde siempre. Y es llamativo que los que iban a reconocer al Mesías, No fueran los doctores y maestros de la ley, Sino los pequeños y humildes de corazón, Que tienen temor de Dios. Así describe el Evangelio a Simeón, Un anciano virtuoso y justo, Que tenía preparado su corazón para la llegada del libertador del pueblo de Israel. La respuesta de Simeón ante el hecho, De haber tenido a su Señor en sus brazos, Fue pronunciar una preciosa alabanza, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Simeón, Un hombre tan sumergido en la piedad y en la confianza a Dios, Que se entrega la voluntad divina con gran esperanza, Pues no es fácil esperar por tanto tiempo que se cumpla una promesa. Pero las promesas de Dios, Llegan cuando menos lo esperamos. Este anciano proclama, Porque mis ojos han visto a tu Salvador. Cuidemos nuestra mirada de cosas dañinas a nuestra santidad, Pues aquí tenemos un fuerte testimonio, De quienes apartan su vista del mal, Y la alzan hacia la pureza y la transparencia, Y como premio por su esfuerzo y esperanza, Verán la gloria de Dios y sus promesas cumplir. Este fragmento del Evangelio nos invita a esperar en Dios, A que no es según nuestros tiempos, Sino en el tiempo del Señor. Pues Dios es perfecto, Y su tiempo es perfecto. De la misma manera como él obró, Para que en su tiempo se llevara a cabo, El acontecimiento más importante de la historia, El cual es el nacimiento de su Hijo, Así también obrará en su tiempo en nuestra vida, Para realizar los planes que tiene en nosotros. En este tercer punto, Meditemos en la siguiente frase, Y hablando del niño, A todos los que aguardaban la liberación de Israel, El Evangelio de hoy nos deja un claro mensaje, Jesús es la promesa de Dios para liberarnos de los lazos del pecado, Y vemos en el actuar de Ana y Simeón, Una fe puesta y afianzada en el Señor. Y ahora es el momento de preguntarnos, ¿Cómo correspondemos ante la venida de Jesús, Para traer la salvación? De Simeón podemos aprender, A deslumbrarnos en la persona de Jesús, Y hallar en él el rumbo definitivo, Que nos conducirá a la redención. También imitemos a la profetisa Ana, Que mostró tal agradecimiento a Dios por su grandeza, Y anunció la presencia del Salvador a todos los que pudo. Tal vez el Señor nos dice a través de esta profetisa, Que nos alejemos de las malas conversaciones pecaminosas, Y nos centremos en la proclamación de Jesús, Quien viene a liberarnos de la muerte. ¿Cuántos de nosotros gastamos tiempo en nuestro trabajo, O en nuestra casa, Hablando de cosas que no traen salvación, Ni esperanza de un mejor mañana? Peor aún, Nos dedicamos a compartir palabras, Que nos desacreditan como discípulos de Cristo, Y luego nos adaptamos a usar un lenguaje lejano, Del que nos pide Dios. Consagremos nuestros labios, Y nuestras palabras, Para que sean instrumento del Señor, Y anunciemos a Jesús con nuestro testimonio de vida, Con gran alegría y gozo, De saber que Jesús está con nosotros. En este cuarto punto de la reflexión, Meditemos la siguiente frase, El niño iba creciendo, Y fortaleciéndose, Se llenaba de sabiduría, Y la gracia de Dios estaba con él, Y es preciso resaltar, Que el camino hacia la santidad, Es un proceso en el cual Dios interviene, En nuestro favor, Al igual que al niño, Dios nos da su mano, Y su gracia, Para que crezcamos en fortaleza y sabiduría, Fortaleza para estar de pie, Ante los momentos difíciles que van a llegar, Y sabiduría para actuar oportunamente, En cada circunstancia, Sin esto, No podríamos dar pasos gigantescos, Hacia el éxito personal, Pues en Jesús se concretan estos dones, Para la perfección de su misión salvadora, Y seguramente también en nuestra misión, Nos serán de gran ayuda, Pero lo más importante, Que la gracia de Dios esté con nosotros, Así culmina este último pasaje del Evangelio, Dándonos a entender, Que lo crucial en este caminar hacia Dios, Es estar bajo su gracia, Pues de nada nos sirve, Todos los dones y talentos, Que se nos fue dado, Si al final el pecado gobierna nuestro corazón, Pues éste, Nos aparta de la gracia, La cual es el medio para Dios llegar a nosotros, Y nosotros a Él, Pidamos al Espíritu Santo, Estos hermosos dones, Con los cuales el niño, Fue adornado, Que la sabiduría y la fortaleza, Sean el regalo más esperado, De nuestras vidas, Pues son indispensables, Para ser la divina voluntad, Ahora con las siguientes preguntas, Cuestionemos nuestro proceso, De conversión, ¿Quién es la luz principal, De mi vida? ¿Espero con paciencia y humildad, Las promesas del Señor, O me dejo llevar por el desespero, Cuando las cosas, No salen como yo quiero? ¿Mis labios se asemejan, A los de la profetisa Ana, Para anunciar el camino de salvación, A todos los que me rodean? ¿Estoy abierto a que la gracia de Dios, Obre en mi vida, Para crecer en sabiduría, Y fortaleza? Oremos, Dios y Padre nuestro, Te damos gracias por enviar a tu Hijo, Para sanar nuestras heridas, Y curar nuestra ceguera espiritual, Para conmover nuestros corazones de piedra, Y hacernos ver que tu amor, No tiene límites, Alcánzanos la gracia, De ser mensajeros, De la buena noticia salvífica, Y ayúdanos para tener un total abandono, En la confianza plena en Jesús, Esperando que nos haga parte, De la salvación que nos trae, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos, Amén, Que el Señor te bendiga, Abundantemente en este día, En el nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, Si esta reflexión te ha gustado, Recuerda dar like, Dejarnos tu intención en los comentarios, Y activar la campana de notificaciones, Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes, Te saluda tu hermano Daniel, Deseándote un día lleno de bendiciones, Somos Red Católica, ¡Deseándote un día lleno de bendiciones, Gracias.